Y esto es un gol por la educación, gol que beneficia con becas de excelencia académica universitaria a 10 jóvenes. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y FUDEM. Es increíble lo mal que ataca la pelota y bambas desmellados, le pone el guante completamente al revés. Él le da la dirección a la portería, me parece incluso que es autogol.